Alerta científica. Un gran terremoto podría afectar a dos ciudades de Estados Unidos y una de Canadá. Actualidad y noticias del mundo. Las ciudades estadounidenses de Seattle y de Portland y la ciudad canadiense de Vancouver se encuentran bajo la amenaza de sufrir un grave sismo debido a los movimientos de la placa de Juan de Fuca bajo Estados Unidos y Canadá, advierten los científicos. Un grupo de científicos casi ha completado el primer mapa detallado del manto bajo la placa tectónica Juan de Fuca, en la línea de falla del noroeste del Pacífico, informa Berkeley News. Se trata de la primera vez que hemos sido capaces de trazar el desplazamiento del manto a través de una placa entera, con el objetivo de entender la tectónica de placas a gran escala, comenta Richard Allen, profesor de la Universidad de California, Berkeley, Leigh, autor principal del informe publicado en la revista Nature Geosciense. En particular, este mapa muestra que el movimiento de la placa de Juan de Fuca está vinculado con el desplazamiento del manto que se encuentra a 150 kilómetros de profundidad. Lo que más sorprendió a los científicos, según Allen, es que el manto situado bajo una pequeña extensión de la placa se moviera de manera diferente al resto de esta. La placa Juan de Fuca, que se encuentra bajo la placa continental de América del Norte, consta de 70 kilómetros de espesor y es suficientemente grande para generar terremotos de 9 grados de escala Richter, explica el investigador. The New Yorker informó el pasado mes de julio que la presencia de esta línea de falla del noroeste del Pacífico, conocida como la zona de subducción de Cascadía, convierte a la costa noroeste de Estados Unidos en una zona de riesgo elevado de terremoto. Actualidad y noticias del mundo.